que se realizó durante su periodo. Pero bien, eso le toca ya a las nuevas autoridades y a la actual vicepresidente electa, la señora Raquel Alvaje, esposa del presidente electo Luisa Binadet, evaluar ese despacho. Si realmente fue lo que Margarita Cedeño de Fernández dice en su discurso de pedida. Pero la felicitamos, porque lo hizo con su frente en alto y como debe de ser, con el respeto que se merecen sus seguidores. Bien, cambiando de noticia, el productor artístico Pina Record, por su nombre real es Rafael Pina Nieves, conocido en el ambiente de la música urbana como Rafi Pina o Pina Record, un gran jurado federal lo acusó la tarde de ayer jueves de poseer armas de fuego, municiones y una pistola modificada para disparar de forma automática, pese a ser una persona convicta, lo que está prohibido bajo las leyes federales existentes. La Fiscalía Federal de Puerto Rico indicó que Pina Record accedió a entregarse voluntariamente el día de hoy viernes de ser encontrado culpable. Pina Record podría recibir una condena de hasta 10 años en prisión a un máximo de 20 años por cada uno de los cargos. Según detalló la agencia, mediante comunicación escrita, el negociado federal de la investigación FBI o FBI y el Servicio de Rentas Internas, IRS, conocido por su signo en inglés, llevaron a cabo esta investigación. De acuerdo al pliego acusatorio, agentes federales encontraron a Pina Record a sabiendas de que fue convicto de un crimen castigable por una sentencia en prisión mayor a un año. Poseía una pistola Glob, modelo 19, de 9 milímetros, y otra pistola Smith-Watson, Nemi-Watson, SD40, calibre .40, y 526 municiones de distintos calibres. Señores, qué lamentable, este joven, que es un joven admirable, escuchar esta noticia es preocupante, porque todavía quedan esos remanentes de los años 90, cuando comenzó este movimiento urbano, principalmente en las calles de Puerto Rico, en el caserío, como dicen muchos de ellos, que son sectores populares de Puerto Rico, donde había mucha violencia, mucha enemistad, donde se quitaban la vida, había mucho tiroteo. Entonces, estos remanentes, Pina Record, recuerden que el año pasado, sí, en un concierto, o este año, no recuerdo, si fue finalizando el 2019 o comienzo del 2020, en el Coliseo de Puerto Rico, un concierto de Dary Yankee, ya que él es el manager de Dary Yankee de toda la vida, se armó un tiroteo y las oficinas también le entraron a tiro. Me imagino, ustedes saben que en este ambiente urbano, principalmente en Puerto Rico, hay mucha violencia y cada quien anda armado. Es lamentable que este productor, pues, se chupe un par de años de su vida. Que hay que decir que Pina Record también es el que hizo a la jovencita Natalia, Nati Natacha, que es dominicana, y se presume incluso que son pareja, creo, no sé. Bueno, Nati Natacha estuvo anoche en los premios Juventud, en el homenaje que se le hizo a la artista del Tex-Mex, Ida Destiempo, asesinada, Selena, Selena Quintanin, es lamentable. Pero ojalá que las cosas se puedan mejorar. Miren, ayer colgamos en nuestras redes sociales un aparatoso accidente que fue en Villa Altagracia, un accidente en la autopista Duarte, alrededor del kilómetro 49, donde fallecieron dos personas. Lamentablemente, las dos personas que fallecieron son haitianas, pero estudiaban en la Universidad Católica Nordestana, y ahí están las dos personas que lamentablemente fallecieron. Está el estudiante haitiano, Eric Sebastián Mauriz, y la estudiante haitiana, Nerlene Oresti. ¡Qué pena! Hay otra tercera persona, que está gravemente herida, un accidente, tenemos las imágenes ahí, señor director, que nos hicieron llegar inmediatamente el carro Kia de color negro quedó totalmente destrozado, destrozado, muriendo al instante estas dos personas porque quedaron atrapadas en el vehículo, no pudieron socorrerlos, las personas que estaban allí. Luego llegó el 911, los bomberos, pero ya era demasiado tarde. Ahí todavía podemos ver el cuerpo sin vida de estos jovencitos que lamentablemente perdieron la vida en el día de ayer. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Varios accidentes han ocurrido en esta semana. Mucha, mucha pena nos da ver esta noticia y ver a estos jovencitos que perdieron la vida, dos estudiantes de medicina de la Universidad Católica Nordestana. Miren, a propósito de accidentes, señor director, vamos a saltar al número 9 que otro accidente, esto fue ya en Plaza Jacaranda. Señores, si usted no sabe manejar, no coja autopista. Miren estas imágenes, esto es un trailer, una patana como se conoce, de doble remorque y llegando a Jacaranda un vehículo se le atraviesa y el chofer de la patana para no investir el vehículo, un carrito de Corolla, se entró al parqueo de Plaza Jacaranda. Hay que felicitarles a ese chofer de esa patana que no ocurrió una desgracia. Para evitar, mírenlo ahí el carrito, usted ve, cuando sale, se metió ahí, gracias a Dios, no se reportaron víctimas fatales. Pero miren, esta patana que venía a una velocidad considerable, este carro se le mete y él por no desgranar el carrito que se le metió saliendo a Jacaranda, se metió al parqueo. Increíble, increíble. Así que hay que cuidarse, señores y señores. Miren, cambiando de tema y ya con el tema que quiero puntualizar del merengue. Mucha gente ha criticado el merengue. ¡Ah! Que el merengue que no se escucha, que el merengue, ¡uh! Miren, yo siempre he sido un defensor del merengue, nuestro ritmo. Claro, tengo que decir las cosas de que no ha recibido el apoyo que debería de los empresarios artísticos. Pero no es verdad que el merengue se ha dejado de consumir. Para muestra un botón, ahí tenemos a Jennifer López, la reina del Bronx, donde mi amigo, a Jennifer yo no la conozco, tampoco voy, pero a Alex Rodríguez, sí. Miren cómo está cocinando. Demen un ching de audio, señor director, para que ustedes escuchen con qué se inspira Jennifer López a cocinar. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Las estrellas del merengue, Wilfrido Vargas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Y ahí está Jennifer López. Una mega, señores, miren, Jennifer López cocina y hay gente y hay mujeres que tú la ves que no tienen ni que caerse muerto y dicen que no saben cocinar. Y esa mujer tiene todos los millones tiene a Alex Rodríguez. Pues, le está haciendo su rabo encendido ahí. ¡Ah, le ven! Vamos a hacerte un rabo que tú eres dominicano. A él le gustan los fritos verdes, el aguacate, el huevo, el salami, pero le gusta también su arroba, bicholí, carne y su rabo encendido. Jennifer López, una mujer inteligente, una viejita con los trucos, con los verdaderos trucos. Miren cómo se ve esa mujer y cocinándole a su macho, como ella dice, mi macho. Una mujer que, no, esa mujer debe tener 20 cocineras puede tener. ¿Tú ves? No es, tampoco vamos a ponernos locos que Jennifer López cocina todos los días, pero caramba, mujeres, yo tengo el privilegio, mi mujer, de vez en cuando, me hace mi antojito. ¿Tú ves? Pues ya trabaja. Entonces, esto le dio un mensaje a esos matrimonios, esas mujeres de hoy en día que lo que están pendientes en el alfa y en el lápiz. Un domingo, agarre, hágase la chivaloca y haga su cocinita, lo que le gusta a su esposo, a su novia, a su pareja. ¿Eh? Y a propósito del merengue, ayer fueron los premios juventud. Malísimo. A mí no me gustaron. Y que no, y que no, que yo no, 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 no. Hubiera un doblaje muy malo, hubiera interpretaciones muy malas. Ahora, ¿qué me gustó de los premios juventud? Que no se leen al aire. Pónganme la imagen sin directo para...